¡Hola Sarandongos! Bueno, vamos a por otra edición de Clash Miami. Esta vez esperemos que salga todo bien, ya que dicen que a la tercera va la bencina. ¡Vamos a ello! Bueno, llegamos el jueves pasado aquí a Miami. La verdad que estuvimos entrenando todo el fin de semana y fue bastante duro porque nos pegó una buena leche, el calor y la humedad. Pero bueno, creo que más o menos ya nos hemos ido aclimatando, hemos tenido tiempo de sobra. El Starliss al principio yo pensaba que iba a ser mucho más fuerte, viendo las fotos que habían sacado que no tenían rostro. Bueno, no se les veía la cara. Pensaba que iba a ser mucho más fuerte del que es. La baja de Jackie Herring hace que se deshinche también un poco. Y lo cierto es que empiezo a sentirme bastante nerviosa porque veo que es la primera vez que vengo a esta carrera con opciones de poder pelear por la victoria. Es cierto que hay otras cuatro chicas de un nivel muy similar al mío, que seguro que no me lo ponen nada fácil. Pero bueno, esos nervios de poder salir a disputar con cierta realidad, pues están ahí. Y nada, está haciendo bastante calor. Ayer y antes de ayer llovió un poco, hoy está nublado, pero a la que te pones a montar en bici y rodar, pues se nota que lo vamos a pasar mal. Dicen que van a poner bastante hielo, que va a haber habituallamientos, agua fría. El agua del lago está a 28 grados, con lo cual la natación también va a ser dura porque 28 grados en el agua y con el calor de fuera, pues va a ser un poco difícil. Pero bueno, prefiero correr a las 8 y media que no como los chicos que correrán a las 12. Vamos a ver qué pasa y ahora os cuento todo. Ahora vamos a ir a lo que son las entrevistas y demás. Me voy a llevar el bidón con agua y vamos a ponerle el hidracero, que solo son sales. Se bebe bastante agua y si vais a competir con calor, intentar llevaros o bien sales para disolver en agua o pastillas de sales con mucho agua para antes de las competiciones. Hemos visto la familiarización de la natación. La verdad que es un sitio que me gusta para nadar porque el lago es pequeñito. Entonces he hecho todo el entrenamiento normal con el bañador y los últimos 4 minutos o así con el traje trampa. Entonces, ahí va consejo. Estos bañadores o estos trajes tienen poca durabilidad. Vosotros sabéis que son caros y hay que intentar cuidarlos. Cuando voy a las carreras siempre veo a la gente entrenando con él 3.000 metros el día de antes, dos días antes, tres días antes. Tener en cuenta que estos bañadores tienen poco uso, que tenéis que usarlo para competir y ya está. Que es lo que he hecho yo. Yo me lo he probado al final del entrenamiento simplemente para ver qué tal me lo podía quitar. Aunque tiene el cierre rápido, que haces así y se abre la cremallera, he querido ponerle un cordel. Por si acaso al salir me cuesta un poco tirar, pues poder cogerle. Pero me he dado cuenta que con el aire se vuela. Así que hay que seguir improvisando. Bueno, pues a la tercera no va la vencida. Tendré que volver una cuarta vez el año que viene. Bueno, como ya sabréis, he hecho cuarta en la carrera de hoy. He nadado delante y la verdad que no me he sentido muy cómoda. Bueno, nadando quizá un poquito mejor, pero no me he sentido cómoda en ningún segmento. Y ha sido uno de esos días en los que ha tocado pelear con la mente. La salida de la natación, bien. Me he puesto en la derecha de todo para intentar tener la menos gente cerca posible y llegar más o menos recto a la primera boya. Las dos vueltas, pues sin problemas. Y cuando me he subido a la bici, pues bueno, he puesto mi ritmo. Elías me iba marcando un poco las diferencias que tenía con las chicas que venían por detrás. Sabía que Madsen es muy buena ciclista. Ya en Daytona hizo muy buena bici y sabía que iría por todas, seguro. Entonces, pues bueno, cuando he visto que estaban a 5 segundos ella y Lucy Biram, pues bueno, estaba esperando a ver en qué momento me iban a adelantar. En torno a la vuelta 7 u 8 me ha pasado Madsen. Y la verdad es que yo he intentado ir detrás de ella, pero es que no podía. O sea, no podía. Y luego un par de vueltas más tarde me ha pasado Lucy, que sí que parecía que se iba yendo más lento que Madsen. Pero tampoco he sido capaz de seguirla. He intentado varias veces coger agua, solo lo he conseguido dos veces. Entonces, también es cierto que al final entre que va rápido el agua con el frío y el calor, pues resbala un poco al cogerlo. Y he comido bien, o sea, creo que he hecho todas las cosas bien, pero no había, no había piernas. Y estaba deseando bajarme a correr. O sea, que pocas veces me pasa eso, pero hoy ha sido una de ellas. Y corriendo, pues bueno, las sensaciones igual no eran muy buenas. He intentado beber lo máximo posible, tomar algo de gel y bueno, pues ver los kilómetros pasar. He estado varias vueltas pues un poco descentrada porque tenía la tripa un poco regular, a ver qué pasaba, si tenía que parar, si no tenía que parar, etcétera, etcétera. Y cuando quedaban dos vueltas, bueno, antes de eso me ha adelantado Pamela Oliveira que iba como un tiro, entonces pues ya era absurdo que intentara seguirla porque no era mi ritmo. En las dos, tres vueltas del medio, como que me ha faltado una excusa para que mi cuerpo sufriera un poquito más, ¿no? Igual las piernas podían correr un poco más rápido de lo que iba, pero no tenía esa excusa para seguir sufriendo. No es que me dejara ir, pero sí que es verdad que creo que podía haber forzado un poco más, pero no he sabido hacerlo. Y a falta de dos vueltas me ha adelantado Jale Chura, que yo sé que es mejor corredora que yo, entonces cuando me ha pasado, ha pasado un poco más rápido que yo. Sí que es verdad que también había hecho un cambio de ritmo y he apretado los dientes lo máximo posible para irme con ella y lo he conseguido, ¿no? La primera media vuelta he sufrido mucho, pero luego la siguiente vuelta, pues bueno, he aguantado bastante, no cómoda, pero bastante bien detrás. En algún momento como que se apartaba para que pasara adelante, pero he sido un poco perra y no he pasado. Y a falta de media vuelta, en el avituallamiento de allí, ella ha cogido agua, yo también, y ella ya ha empezado a apretar. Entonces yo eso ya me lo veía venir, ya llevaba una vuelta pensando en que eso me iba a pasar y que tenía que guardar para esprintar al final. Y nada, cuando hemos llegado al avituallamiento este que está aquí, que deben ser, no sé, 300 metros a meta o 400, pues ya ha empezado a apretar a saco, he sprintado, se me ha hecho muy largo, pero he peleado pues la cuarta posición, que nadie de mi entorno que estaba hoy aquí viendo la carrera daba un duro por mí. Pero bueno, yo creo que eso ha sido lo mejor del día. Me quedo con que he hecho mi primer sprint en pruebas largas y que encima pues lo he ganado. Así que nada, habrá que entrenar duro, hacer una analítica para ver que todo esté bien y ver a ver por qué no estoy rindiendo igual que estoy entrenando, a por más. Acordaros, en carreras de calor siempre hay que beber agua, botellita en la mano, con sales y sin sales. Así que vamos a beber un poco. Acabamos de comprobar una cosa, chavales, la luz de la negra se apaga al cerrar la puerta. Me cago en Dios, ¿eh? Me cago en Dios.